La última etapa fue la etapa de la política argentina que se subía a todos los temas que se podían atravesar un diario como La Nación. Es decir, en la medida que me fueron suprimiendo ciertos temas de los cuales hablar, como por ejemplo políticas de ley de medios o políticas cinematográficas, etc. Todo lo que es el apoyo a lo que es audiovisual en la Argentina, eso generó obviamente una sensación de temor frente a muchas otras cosas. Es decir, en la medida que también aparecieron películas con temáticas relacionadas con la política, el caso puntual, esta vez fue Juan y Eva, la cosa se ponía un poco más espesa, más difícil, pero no era la única película con la cual hubiera tenido problemas y de hecho no pude hacer notas en su momento. El caso de La Cocina, hay una ley en el medio, la de David Blaustin, fue un tema que no se podía hablar sino hasta el momento de la crítica, que tampoco pude hacer yo. No es solamente Juan y Eva, sino que es todo un proceso que viene generándose dentro de la redacción, que es el establecer el miedo o establecer el temor de qué se dice, de cómo se habla, de algunas cosas, y sobre todo ahora las relacionadas con la cultura. TELAM para mí es el lugar, el lugar donde poder decir las cosas, poder decir con absoluta soltura lo que uno quiera decir. Es decir, todo aquello que en circunstancias inmediatas me generaban cierto temor, cierto miedo, yo estoy seguro que acá no las voy a trabajar, no las voy a tener. Es decir, lo que veo es que hay una apertura real y concreta, que es bueno, lo que está planteando un proyecto nacional. Es decir, el proyecto nacional es de apertura, de más medios, no de menos medios o de pocos medios. Y eso es fundamental. Yo creo que eso lo estamos viendo en lo que es la política nacional. Más medios, no pocos medios. Muchos medios, muchas voces. Y eso es lo que de alguna manera TELAM es lo que está generando. Más voces. Es una incorporación muy buena porque Claudio comparte el criterio que tiene la sección y que también lleva adelante la empresa de darle una mayor trascendencia y una mayor caja de resonancia al cine nacional. Claudio comparte esos criterios y eso es fantástico. Y además es miembro, como los compañeros nuestros, miembro de las entidades que nuclean a los críticos de espectáculos, que son entidades prestigiosas, a diferencia de las entidades que nuclean a los medios de comunicación, que es otra cosa. Para nosotros es una muy buena incorporación y nos va a dar mucho placer. Y obviamente además nosotros como compañeros en forma individual y la comisión interna representante de los trabajadores de TELAM nos solidarizamos con su despido porque fue un despido claramente por persecución política.